Cuando te vayas a minar en esta nueva actualización, recuerda que te podrás encontrar con la ciudad antigua. Sin embargo, la estructura más importante es claramente el portal del centro, pues esta tiene unos pasavisos secretos, los cuales se encuentran en la parte interior del portal. El problema es que la mayoría de las personas seguramente van a entrar de una manera incorrecta, romper los bloques hasta llegar hasta abajo. Sin embargo, esto puede llegar a causar unos daños en los mecanismos. No cometas este error. Primero, si ves que tu portal tiene un pequeño pasillo en el medio, lo único que tendrás que hacer es pasar por encima del pasillo. Y entonces justo en la parte de abajo se habrá abierto las puertas. Ahora si te encuentras un portal que tiene un cofre justo en el medio, tendrás que acercarte, abrir el cofre y agarrar la manzana dorada. Ahora simplemente cómete la manzana y verás como justo por debajo se habrá abierto las puertas. Pero si te encuentras con un portal que no tiene prácticamente nada, quiero que notes como justo en la izquierda hay un bloque cincelado. Así que sencillamente tendrás que pasar por este bloque y de igual manera se ha abierto las puertas de abajo.